Usted todavía se ve bien, está joven, está galán, se ve guapo, todavía cancha. Pues que es una mujer que lo trate bien con amor. Ya no deje que le pegue. Es que yo siento que la pancha, entre más me pega, más me quiega. Quien te quiere, te aporrea, dice usted, ¿verdad? A mí se me hace que a Odile lo conquistaron con aquella canción de Amor, 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 amorongazo. Maquito, hombre, yo mejor sigo con mi oficio que lo suyo y es caso perdido, mire. Pamica ya se murió. No, 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 maquito, hombre, mala hierba nunca muere. ¿Camal? Tranquilo, 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 tranquilo. Ven, yo tengo eso. Ya, calme. ¿Qué voy a hacer yo para pagar la casa, mire? Mis hijos se me van a perder Cuando les falte la figura de la madre No, no, no El Arturito se me va a volver ladrón Marero Ay, diputado de vamos No, cállese, cállese, por Dios No diga eso, cállese Ay, ya lo miro ahí sentado A la par de Miguelitos No, no, no Entonces cuéntanos, ¿qué? ¿Y usted qué? ¿Qué tal es Doña Pancho En las cuestiones de la mocha? No, 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 a mí no me gusta hablar de esas cosas Son prácticas de hombres ¿Sí, hombre? A ver, cuéntanos Ok, a mí se me hace que Odilio ve solo Siata y siata y nada de amor Está bueno, pues les voy a contar Pero que quede entre nosotros Por supuesto Para que lo sepan de una vez La pancha llove Tres por noche, papayitos Entonces, ¿qué? Invita a dos cuates Así cuando la pancha me levante la voz Le voy a decir ¿Y de ahí vos? ¿Qué te está pasando, ah? ¿Por qué me estás levantando la voz? Tienes más respeto Y después me arremando aquí Para enseñar los brazotes Y le digo Mira, aquí yo soy el hombre de la casa ¿Oíste? Está bueno Y después me desabotando aquí Para que el pecho Y el six pack aquí Y le digo Mira, es más Desde mañana yo voy a ir a trabajar Y vos te quedas haciendo el oficio aquí en la casa Lo que quieras Rápido, sin más vos Bueno Va y no le des, pues ¿Te callas? Ya Odilio, pero qué machazazo se vio Miren Y así va Miren, es más Así le debería de hablar a doña Pancha Para que ya no lo trate como lo trata Exactamente Ahorita le hablo así Me hace sencillo los dientes Ahora sí Démosle pues Porque los hombres unidos Jamás serán vencidos Curruchiche cerote Te vas a ir al borde Consuelo, golpista Bozola, terrorista Si nos amputamos por algo Amputémonos por todo Adiós 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 Gracias por ver el video